Quinta y última misión de noticias de la presente semana, hoy es viernes 5 de diciembre. En minutos desarrollaremos temas de actualidad y recortaremos los hechos que fueron noticias. Entre canciones de amor. Nuestra empresa une EPM Telecomunicaciones y Señal Buga Televisión. Les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo a todos nuestros suscriptores y televidentes. En Navidad, el regalo que pedimos es cero niños quemados en Buga. La felicidad de sus hijos es su responsabilidad, por ello no permita que jueguen con pólvora. Campaña por la vida. Fernando López Toro, Secretario de Salud Municipal. John Harold Suárez Vargas, Alcalde. Buga para vivir mejor. Buenas noches, bienvenidos. No cabe una persona más en la estación de policía del Divino Niño. El hacinamiento y la permanencia obedece al paro del INPEC que completa más de cuatro meses. Un total de 47 personas que afrontan procesos judiciales permanecen en condiciones no aptas. El gobierno local con el apoyo de la Procuraduría y la Personería están tratando de interceder ante los voceros del Instituto Penitenciario y Carcelario de Buga para que reciba en su totalidad a los procesados. La situación se agrava porque varios de los sindicados presentan síntomas de tuberculosis. Es muy complicado, hombre. Tenemos el INPEC, está en un paro nacional. Ellos tienen su razón, yo no puedo discutirla. Es más, yo reconozco que el INPEC está en un grado de hacinamiento muy grande allá donde han tenido que doblar el número de personas internos para poder atender de una manera que no es la ideal, complicándose la vida para poder cumplir con su misión constitucional y legal pero que a nosotros se nos ha creado un problema muy grave y es que tenemos el CAI del Divino Niño con 45 personas allí donde tenemos un lío grande y hoy con el señor Procurador, con la señora Personera, con el Secretario de Gobierno, con el INPEC, con el sindicato, estamos tratando de llegar a un acuerdo. El municipio tiene la mejor voluntad, yo los estoy llamando a eso, a la concertación para que por favor evitemos, evitemos algo que tengamos que lamentar como es una enfermedad allí que se nos pueda generar como es una bronquitis o enfermedades virales como tal por estar asignados allí y de otras cosas que podemos nosotros un atentado o alguna situación de personas que nos han llegado de diferentes sitios del país y que están internos allí. Más de 20 organizaciones campesinas se abstuvieron de participar del último Consejo Municipal de Desarrollo Rural. Piden a la Administración Municipal cumplimiento a los compromisos pactados con los campesinos en anteriores asambleas. Luego de dar lectura a un oficio firmado por representantes de 24 organizaciones campesinas se abstuvieron de participar del último Consejo Municipal de Desarrollo Rural. Aducen que el gobierno ha incumplido compromisos acordados en anteriores asambleas. De verdad es un compromiso que tenemos con el espacio, pero no pasa de nuestro desgaste y no trasciende las políticas públicas para que se desarrollen en las diferentes zonas. Siempre planteamos problemáticas, propuestas, proyectos, pero eso no pasa del papel. Según los dignatarios, en el escrito argumentan que la Administración Municipal no ha hecho nada por el sector rural. Apreciación fue catalogada de ilógica por parte del Secretario de Agricultura. Donde prácticamente dicen que no hemos hecho nada, que una cosa ilógica, plantean unas propuestas bastante interesantes. Toda la comunidad urbana que nos ve y la rural entienda que las administraciones públicas no son magas, no tienen recursos bollantes, los recursos son limitados, que se deben priorizar proyectos de región, de desarrollo comunitario. Los CMDR y los consejos comunitarios ciudadanos no son para yo sentarme allá y pedir que me arreglen la casa, que me arreglen, no, son proyectos de desarrollo comunitario y por ahí hay que empezar. Por su parte, el alcalde John Harold Suárez Vargas dijo que respeta la posición de los representantes de los campesinos que se levantaron de la Asamblea, pero no comparte las medidas de hecho, a raíz de que la Administración Municipal ha tratado con los recursos que tiene a su alcance atender las necesidades del sector campesino. Los presidentes de la Junta de Acción Comunal son los principales protagonistas y nosotros tenemos la obligación de acceder a todas las solicitudes. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros vamos hasta donde el presupuesto nos alcanza. La zona rural en vías es una zona muy grande, muy amplia, que va hasta el Tolima y el recurso que tenemos en este momento no nos ha alcanzado y es una queja que hay que estamos tratando de corregir, pero se reconoce que sí se ha trabajado y que no hay ninguna vía cerrada en la zona rural. El tema de salud, los avances en educación con las ciudadanas educativas, toda esa parte yo pienso que son temas a tener en cuenta y saneamiento básico y que hacen falta cosas, obviamente que hacen falta cosas. A pesar de la ausencia de los representantes, la asamblea fue decisoria, dando cumplimiento a la agenda de trabajo, donde el tema principal fue el presupuesto rural participativo estimado para la vigencia de 2015. La policía se encuentra en máxima alerta por el creciente número de robos a mano armada. En lo corrido de diciembre, tres personas han sido capturadas. En las últimas 24 horas, tres personas han sido capturadas por diferentes motivos. Un septuagenario fue cubicado con medida de detención domiciliaria al intentar retirar fraudulentamente de una entidad bancaria 200 millones de pesos. Utilizando la modalidad de suplantación, 200 millones de pesos. Esta persona se identificó con una cédula falsa. Es importante acá resaltar que ya se está adelantando una investigación, según la información que ha suministrado este capturado, donde posiblemente también podemos estar en este momento identificando una banda que se dedica desafortunadamente a veces a desfalcar algunas cuentas de algunos clientes. Gracias a la reacción oportuna de la policía, se logró capturar en el sector del derrumbado dos sujetos, uno de ellos menor de edad, cuando pretendían despojar de sus pertenencias a un comerciante. Al cual se les encuentra un arma de fuego calibre 7,65 marca Browin. Estos dos sujetos le hurtan unas pertenencias a un comerciante, más exactamente es un gerente de una empresa de transporte de carga del sector de Palo Blanco, al cual pues lo lesionan. Él en su intento también se defiende lesionando también a uno de estos sujetos, el cual es un menor de edad. En cuanto al robo de la estación de servicio, bomberos dijo que los videos son pieza fundamental para identificar y dar captura a los sujetos. De igual forma, pues aprovecho a través de esta herramienta tan importante, este canal televisivo, para que a través de ese video, que se está rodando por los diferentes canales para que la comunidad nos ayude a identificar estas personas. El oficial hizo una recomendación puntual a los bugueños a la hora de hacer efectivo los cobros de primas para evitar ser víctimas de inescrupulosos. Cuando vayan a retirar cualquier suma de dinero, por favor, la Policía Nacional ha dispuesto de un equipo conformado por cuatro uniformados, los cuales ustedes pueden solicitar a través de las entidades financieras el acompañamiento, eso es totalmente gratuito. Que cuando ustedes vayan a utilizar un cajero electrónico, cubran, cubran con su cuerpo o con la mano cuando vayan a digitar la clave, cierren también su cajero. Instó a los ciudadanos a denunciar a los números de los cuadrantes o al 123 de la Policía actividades sospechosas. El G10, grupo mayoritario del Consejo Municipal en oposición al gobierno, se reunió esta mañana a puerta cerrada para analizar el texto que presentó el Ejecutivo, donde se objeta en derecho el proyecto de acuerdo de tasas y contribuciones. A las 7 de la mañana del sábado 6 de diciembre, la plenaria del Consejo debatirá las objeciones presentadas por el Ejecutivo. Gracias por continuar con nosotros. Es tiempo de destacar las noticias más importantes de la semana. Tristemente, las autoridades reportaron dos menores de edad quemados con pólvora. A pesar de las campañas publicitarias, En Navidad, el regalo que pedimos es cero niños quemados en Buga. Y de las recomendaciones de las autoridades civiles y de policía. Y de decirle a la comunidad que no queremos que tengamos niños quemados en nuestro municipio. El mes más alegre del año es de tristeza para dos familias bugueñas. Pues ya se nos reporta durante este fin de semana dos casos, los cuales son menores de edad, un menor de 17 años y un menor de 10 años. El primero de ellos fue atendido en clínica Guadalajara. Lesiones de tipo 1 ya fue dado de alta. El segundo, la noche de ayer en el hospital de Vino Niño. Desafortunadamente, en el caso del niño de 10 años, ya hubo que remitirlo al hospital San José. Y porque obviamente ya presenta problemas que podían inclusive hasta generar amputación de alguna de las falanges de los dedos del niño. En 2013, tres menores de edad resultaron afectados. Según las autoridades, los infantes nunca manipularon los elementos pirotécnicos. Quemaduras fueron ocasionadas por un tercero. Para la fecha, seis adultos también resultaron afectados. Según el decreto 174 del 7 de noviembre de 2014, los padres de los menores afectados se les impondró una sanción de cuatro días de trabajo en obras de interés público, sustituibles por una multa equivalente a un día de salario mínimo legal mensual vigente. Preocupa mucho, a pesar de las campañas, el compromiso que hay de la administración municipal y los medios de comunicación por prevenir el tema de pólvora, seguimos encontrando irresponsabilidades en algunos padres de familia que permiten que sus hijos estén manipulando estos juegos pirotécnicos. Según el decreto en mención, la novedad debe reportarse a las comisarías de familia e ICBF para que brinden protección al menor afeitado mientras se inicia la investigación. Esta semana, miembros del CTI realizaron la diligencia de captura contra el alcalde de Calima, Darien, Luis Eduardo Vargas, por presuntas irregularidades en la celebración de por lo menos siete contratos. Trece funcionarios de la administración municipal de Calima, Darien, dieron a conocer las presuntas irregularidades en contratos de prestación de servicios a su nombre ante la Honorable Corporación Edilicia de este municipio. La Policía Judicial logró establecer que fueron ejecutados entre 2012 y 2013 siete contratos mediante previos acuerdos políticos. Por ejemplo, los cuatro contratos por asesorías contables por dos meses donde llamó la atención de los investigadores la variación de la cuantía siendo que desempeñaría la misma función. En 2012 se celebraron por este concepto dos contratos, uno por 5.700.000 pesos donde se falsificó la firma del profesional de la contaduría y el segundo por 16 millones de pesos. En 2013 se firma un nuevo contrato, esta vez por 12 millones de pesos y el último pago aparece por 2.666.666 pesos, el cual no tiene contrato. En otro contrato se pudo establecer la falsificación total de dos propuestas presentadas por igual número de contratistas para participar del proceso de selección abreviada para guadañar las entradas y salidas del municipio. En este caso, quien ejecutó el contrato le pagaron 600.000 pesos, pero el cheque del Banco Agrario era de 14.300.000 pesos. Para resaltar, los vendedores del parque José María Cabal adelantaron esta semana una jornada de limpieza. Para mañana se llevará a cabo labores de pinturas de pilares, rejas y bancas. 32 vendedores del parque José María Cabal empleando agua, jabón y cepillos adelantaron durante el día una jornada de limpieza. Usted sabe que este parque es el emblema de Buga y queremos que los turistas que vienen acá vean el parque bonito. Gracias a la colaboración de la Cámara de Comercio de Buga, en un par de días iniciarán las labores de pintura de pilares, rejas y bancas. La Cámara y Comercio mañana o pasado mañana nos vienen a pintar el parque. La doctora Yamilé Pedraza se comprometió con nosotros a pintar el parque, a regalar las bancas, cambiar la madera que necesita y pintar las bancas. Y regalarnos un poco de grama que hace falta. El José María Cabal es la sala de recibo de turistas y peregrinos que visitan la ciudad señora. Tenerla en óptimas condiciones es uno de los propósitos de la actividad. Lo que necesitamos es la compañía de la policía, ¿sabe? Y de pronto no nos han ayudado en eso. Ojalá de pronto, sí. Hemos tratado, hemos hablado, pero no, no. No hemos podido que nos pongan compañía de policía porque es que a veces viene mucho malandro, mucha gente a meter vicio y cosas de esas en la noche sobre todo. A pesar del apoyo económico tan importante que ofreció en esta ocasión la Cámara de Comercio de Buga, se necesita un aporte de 7 millones de pesos para adquirir la grama que requieren algunas zonas del parque. Trabajos de enlucimiento finalizarán un día antes de la noche de las velitas, aseguró el presidente de la Asociación de Vendedores del José María Cabal. Duros señalamientos hizo el concejal Gabriel Fontal Grisales contra el gobernador del Valle, Ubeymar Delgado Blandón. Dijo que el mandatario le incumplió a Buga y que la inversión social de los vallecaucanos se direccionan a los municipios donde los candidatos del gobernador al Congreso sacaron mayor votación. Fontal explicó por qué el gobernador del Valle, Ubeymar Delgado Blandón, le incumplió a Buga. Yo le pregunto al señor gobernador dónde están los recursos de la inversión social de los bugueños, los recursos de las regalías, dónde está la plata de la avenida en Milagrosa, dónde está la plata de la seguridad, de la salud, de la recreación, de los servicios públicos, de la vivienda. En Buga no ha llegado absolutamente nada el gobierno departamental. Aseguró que la inversión social de los vallecaucanos se direcciona a otros municipios del norte del Valle, donde los candidatos al Congreso supuestamente apoyados por Delgado Blandón sacaron la mayor votación. Y vemos en los medios de comunicación o en el programa institucional de la gobernación del Valle cómo el gobernador le está cumpliendo a otros municipios, a Viges, a todos los municipios del norte del Valle, con la mecanería amarilla y otro tipo de inversiones que considero yo la está repartiendo conforme a los resultados electorales del mes de marzo cuando se le ha elegido Mauricio Delgado y el doctor Álvaro López Gil. Dijo que Buga tiene el mismo derecho que tienen los 42 municipios que conforman el departamento. Somos personas que tenemos que estar beneficiados con los recursos del impuesto al amor, el impuesto al licor, el impuesto al cigarrillo, el impuesto de rodamiento, porque nosotros también pagamos impuestos. No conozco una norma que diga que los gobernantes deben de direccionar los recursos de la inversión social solo en aquellos municipios donde se han ganado las elecciones. No puedo olvidar que en Guadalajara de Buga en las pasadas elecciones le colocaron algunos amigos de él 1.103 votos al doctor Mauricio Delgado, 677 votos al doctor Álvaro López Gil y en el año 2010 cuando yo lo acompañé al Senado y a la Cámara le coloqué 800 votos al doctor César Tulio Delgado y 700 votos al doctor Henry Asila. Por lo tanto estamos pidiendo cumplimiento en las promesas de campaña para no salir defraudados y menos salir engañado con lo que indica la ley 131 del 94 que es la ley del voto programático. El gobernador ya tiene en su despacho un oficio con las inconformidades expuestas por el concejal. La Galería Rodas está invitando a la comunidad en general a participar de la exposición pictórica que se llevará a cabo en el Instituto Mayor Campesino a partir de las 4 de la tarde. La invitación la hace extensiva Jairo Rodas. Quiero hacerles la invitación formal este sábado 6 de diciembre a la primera exposición colectiva de artistas infantiles que realiza el taller Rodas con la intención de promover y hacer énfasis en la parte artística de los niños artistas. La invitación es para que a partir de las 4 de la tarde puedan ir y disfrutar de un evento donde se van a presentar las obras de los artistas. Se van a presentar también algunos cantantes y bueno, va a haber una participación bastante divertida. Hasta aquí la presente emisión de noticias. Regresamos el martes con más información. ¡Feliz Puente! Moda Extrema Collection Carrera 14, número 889 Teléfono 227-1366 Almacén Verde Limón Bisutería y accesorios para celulares Precios incomparables Calle 21, número 1551 Música ¡Gracias!